Otra noche que se me fue recordándote, hasta extrañándote y sin saber por qué Si lo nuestro hace tiempo que ya fue, quiero borrarte mi cabeza de una vez Te lo digo de verdad, esto me genera estrés Otra noche que se me fue recordándote, hasta extrañándote y sin saber por qué Si lo nuestro hace tiempo que ya fue, quiero borrarte mi cabeza de una vez Te lo digo de verdad, esto me genera estrés Al puzzle le falta una pieza, aún no se completa De qué me sirve ser el ingrediente si no tengo la receta Noche se envela y hasta de preocupación, lo descargo haciéndote otra canción Duele saber que no tuviste compasión a la hora de romperme el corazón Y no tienes idea lo que me dolió, lo que me lastimaste con tu decisión Quería que te odiara, pero para mí nunca fue opción De tus besos tenía una adicción, para mí fuiste prioridad y yo una simple elección Otra noche que se me fue recordándote, hasta extrañándote y sin saber por qué No haberte conocido, no haberte cruzado O de lo contrario, haberte olvidado, pa' no recordar el daño que has causado Confío en que el karma existe, no te deseo el mal Aunque conmigo te divertiste, me tomaste como un chiste Decía que me quería y me mentiste, te sentiste mejor Pensando que me la hiciste, pero cuando te la hagan a vos De quién vas a reírte Y lamentablemente ya va a ser muy tarde para arrepentirte Para arrepentirte